Como parte del programa de orientación a los alumnos de los diferentes centros educativos trujillanos, la Oficina de Administración de la UPAO realizó este jueves 23 el denominado Tour UPAO, la actividad que en esta ocasión recibió gratamente en sus instalaciones a los alumnos del Colegio Gustavo Ríez. De esta manera los alumnos tienen una experiencia más cercana a la vida universitaria. Estamos en esta oportunidad con la visita del Colegio Gustavo Ríez, que están participando del Tour UPAO. Es una actividad que permite a los estudiantes de quinto año conocer a profundidad las carreras profesionales de su interés. Es como parte del programa que ofrecemos a todas las instituciones educativas y ya estamos desarrollándolo hace varios días con colegios como la Inmaculada, Javier Herob, Claretiano, etc. Entonces, estas actividades van a permitir que el alumno pueda ingresar a los laboratorios de las diversas escuelas, tener una clase modelo con los profesores y poder ellos resolver sus dudas acerca de la carrera de interés. Es muy interesante porque están motivando a todos los alumnos, por ejemplo, de este colegio, a diferentes carreras que nos puede brindar la Universidad de UPAO. ¡Gracias!